Esa cámara no tiene más significado. Oye, una persona grande hicimos eso... ¿Qué hablar de eso? Una persona grande hicimos eso... ¿Qué hablar de eso? ¿Ustedes son de tripe más ficción? Sí, los cuatro, no sé yo. No importa, está más sincrona... Escúchame... ¿Qué era feo lo que yo decía? ¿Qué era feo lo que yo decía? ¿Qué era feo lo que usted hace? ¿Por qué es grande? ¿Y vos hace que vos era feliz y yo me hacía lo que usted hizo? Sí, sí, aparte... No, a todos, ¡ah! Aparte... Es más grande que la clase... ¿Qué puede ser eso? No, obviamente. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Pero lo que pasa es que yo... No, a ver. Es mali. Es mali. Es mali.